Hola, el día de hoy vamos a aprender a realizar esta bonita pulsera que es una combinación de la pulsera punto plano y esta de aquí que hicimos anterior. Es súper fácil la realización y pues espero les guste mucho. Recuerden suscribirse para ver más videos como este, darle me gusta y una vez dicho esto vamos a empezar. Lo primero que tendremos que hacer es esta parte de la pulsera anterior que se las dejaré aquí para que vayan y visiten. Una vez tengan lista simplemente esta parte de aquí, la vamos a trabajar. Vamos a colocar nuestra tabla con pinza de este lado y vamos a empezar con los nudos. Y vamos a empezar, vamos a tomar nuestros hilos de 4 en 4, 4 de aquí y vamos a hacer un nudo plano de esta forma. Recuerden que el nudo plano está compuesto por dos nudos. Listo, ahora vamos a tomar los cuatro siguientes y nuevamente vamos a hacer otro nudo plano. Y el siguiente lo mismo, siempre empezando por el mismo lado. Y solo nos faltan los cuatro últimos para completar esta fila. Listo, y ahora vamos a separar dos de cada lado, dos de aquí, dos de acá y vamos a hacer lo mismo con los cuatro de aquí, vamos a hacer el mismo nudo plano. Con los cuatro siguientes exactamente lo mismo, otro nudo plano. Y los cuatro siguientes igual. Y de esta manera vamos a ir haciendo hasta lograr un largo, el largo deseado. En este caso más o menos debería quedar por aquí, unos cinco centímetros. Y vamos nuevamente, ahora unimos los dos que sacamos anteriormente y los vamos a unir para seguir anudando nuestra pulsera. Y vamos a repetir estos pasos, como les dije, hasta lograr el largo deseado. y ahora vamos a romperse. Y ahora nuevamente separamos dos y dos y empezamos con los nodos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!